¿Quién dijo miedo al incrédulo? ¿Lo tenemos? Bien, vamos a leer entonces todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Más os digo amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer Pero os enseñaré a quien debéis de temar, temed aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder de echar en el infierno, así os digo a ese temed Leamos una vez más ese versículo, miren Pero os enseñaré a quien debéis temar, temed aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder de echar en el infierno, así os digo a ese temed No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están, ¿qué dice? Todos contados No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos Una vez más le voy a leer lo último No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos Vamos ahora Padre, gracias Señor por acordarnos que para ti valemos Para ti Señor valemos la sangre de Cristo Te pedimos en el nombre de Jesús que esta hermosa noche puedas utilizar los labios de este inútil predicador Que tu palabra pueda ser viva, pueda ser eficaz Señor en cada uno de nosotros Señor que tu iglesia pueda ser edificada Y sobre todo Señor que podamos llevarnos en nuestro corazón una bella enseñanza En el nombre de Jesús te damos las gracias, amén y amén Podemos tomar asiento mis amados ¿Quién dijo miedo al incrédulo? Así hemos titulado la meditación de esta hermosa noche Y queremos con este mensaje el que permitas que el Señor te suministre la valentía Que tu fe necesita en esos momentos de maldad e injusticia por parte del hombre Oye bien, queremos que con este mensaje permitas que el Señor te suministre la valentía ¿Puedes decir valentía? Eso, que tu fe necesita en momentos de maldad o injusticias por parte del hombre malo o incrédulo Ya que sus acciones tienen límites En cambio la justicia de Dios los alcanzará aún después de muertos Amén El hombre a usted le puede hacer mucho mientras usted esté vivo Después de muerto ya no, ya no le duele Tenía una amiga en el trabajo que le decía a su esposo Mira, cuando me regalé flores, regalamelas en vida Porque ya muerta no me vayas a llevar Ya no voy a poder olerlas Vea, entonces mis amados Queremos comenzar con algo ¿Qué puede, cómo se llama, utilizar? ¿Qué situaciones te pueden desanimar en tu fe? Hay ciertas cosas que a usted le pueden desanimar su fe Por ejemplo, una es la tristeza Muchas veces eso puede ser un obstáculo en medio de su fe La tristeza Los obstáculos le vamos a llamar así Los obstáculos de su fe puede ser la tristeza, el desánimo, el enojo O en ocasiones la inconformidad Cuando usted no se siente satisfecho De lo que a Dios le pide De lo que a Dios le ha orado En ocasiones esa fe suya y mía Podemos menguar Ahora, pero el hombre O el mismo Satanás Utilizará para hacer menguar tu fe Algo que se llama el miedo Diga miedo El miedo Ahí lo va a querer llevar el enemigo Para que su fe mengue Ahora, puede utilizar Oye bien Al hombre común Lo puede utilizar para Que tu fe mengue O incluso En ocasiones puede usar a creyentes Hace años En nuestra iglesia Se dio un incidente bien complejo En la iglesia anterior Llega una familia como de nueve miembros En un estudio bíblico Se sientan De los nueve Reciben a Cristo Ocho Y una jovencita que estaba sacando su noveno grado No quiso recibir a Cristo Dijo ella que lo iba a recibir el siguiente miércoles El día viernes Ella andaba de novia De un joven de las maras Y la encuentran en un barrio A él y a ella Y los mareros Pues de la banda contraria Los persiguieron Tratando de asesinar al novio Pues claro Usted sabe que nosotros los hombres Corremos más ligero que las mujeres Amén Ok En ocasiones Y se da la fuga Este joven Y deja a la novia Esta novia Lastimosamente Le dan alcance Y le asestan siete balazos Pero A la par de ella Iba otra jovencita De las que recibió a Cristo Como su salvador personal Ese miércoles Y ella recuerda Y dice que le dijo Al que la Primero matan a la jovencita A la novia A la que no quiso recibir a Cristo Y luego se dirigen a ella Y le agarran el cabello Y le dicen Hoy te vamos a matar a vos Y dice que ella solo recuerda Que le dijo En el nombre de Jesús No me mates Viene el hombre Este joven Y después de estarle apuntando A la cabeza Le tomó el brazo Y le asestó dos balazos En el brazo Y dos milagros Porque pues no la mataron Y el segundo Es que ninguno De las perforaciones Tocó sus huesos Ninguno Ahora Nos llega la noticia Ellos vivían en un barrio De los más convulsionados En nuestro país Catalogado como uno de los De más violencia El que El número uno Nos da la noticia A nosotros Nosotros impactados Tristes Lamentando Una jovencita De Póngale Catorce años Totalmente truncada Su mamá destrozada Y llegan a mi casa Esa noche Y me dicen Pastor Queremos que usted vaya A predicar A la vela Ahora Hay algo complejo También Que En las velas Cuando no matan Al que andan buscando En este caso Sabían que el novio Iba a estar En esa vela Y Los de las maras Siempre tienden Pues a vengarse Y pueden hacer Ciertas cosas En la vela Ya se han dado casos De Que tiran bombas Granadas Llegan a matar gente Bueno Se dan tantas cosas Recuerdo yo Que mi hija Tenía en ese Entonces como Unos ocho años Y créame Lo que En ese momento Dije yo No sé si ir O no ir Pensando Que Van a decir Que yo soy De la mara Y Quizás no tanto Eso del temor Sino pensando En la vida De mis hijos Bueno Yo no sé Usted Como que Pensará En ese momento Pero me fui Al cuarto Y siempre La palabra De Dios Tiene algo Bien especial Es viva Y es eficaz Y recuerdo Que me llevó A ese versículo No temáis No temáis A los que Pueden matar El cuerpo La cerré Y agarré A mis hijos Y les dije Vamos a ir A la vela Solo les voy A pedir algo Si ustedes Escuchan Una detonación De una pistola Un balazo O O una explosión Por favor Tírense al suelo Y ahí vamos Con ese Con esa Incertidumbre Digamos Predicamos La palabra De Dios Esa noche Muchas almas Se convirtieron Para Cristo Pero muchos Oiga bien El enemigo Puede Llevarlo A usted A que usted Se llene De temor Y ese temor Puede pautar Su fe Fíjese Ese temor Que usted Muchas veces Si usted Lo permite Ahora Vemos acá El Señor Que trata De inyectarles A sus discípulos Valentía Y que Controlen El miedo Que no Lo venza El miedo Y mire Prueba de ello Es que El Evangelio De Jesucristo Después de más De dos mil años Se sigue Predicando Y han pasado Muchas personas Que han sido Capaces De entregar Su vida A negar Su fe Prueba De ello Es que Constantino Uno de los Emperadores De Roma Por eso fue Que quiso Inyectar El cristianismo En sus tropas Porque no le Tenían miedo A la muerte Esa fue Una de las Situaciones Porque el Quiso Inyectar El cristianismo No crea Que fue Porque Por pura Fe No fue Por puros Intereses Pero Que bonito Entonces Mis amados Que nosotros En la vida Se te van A presentar Momentos Donde El enemigo Querrá Utilizar El miedo Para Menguar Tu cristianismo Allá Tú Si se Lo Permites Mire Un creyente De fe Recuerda Algo O acomódate Esto Porque va a ser Una realidad En tu vida Como creyente De fe Siempre te verás Expuesto A la oposición Siempre Habrá Algo Que querrá Oponerse A que tú Sigas Caminando Como creyente Siempre Ahora La pregunta Es ¿Te detendrán Los obstáculos? ¿Te detendrá La oposición? ¿O vas a avanzar? No sé Si usted Está ahí Donde Se está Deteniendo Por los desánimos Por la tristeza O En el caso Que el enemigo Puede utilizar El miedo Yo conozco Una hermana Que me dijo Ay pasto En la noche Yo no voy Porque ahí Me da miedo Bien oscuro Yo digo Como a los hombres No le tienen miedo Va Pero bueno O sea Me dijo algo Que Pues yo la entiendo La comprendo Porque muchas veces Nosotros tenemos miedo No quiero No quiero Que me vaya mal Interpretar Pero En este caso A ella El miedo A lo oscuro Le evita Poderse Congregar Válido No válido No estoy Para juzgarlo Lo que si le puedo Decir Que muchas veces En nuestra vida Se nos van a presentar Miedos Que van a significar Un obstáculo Para su fe Miedos Que es lo que El enemigo Va a utilizar De alguna manera Y para eso Nos quiere el Señor Preparar En su palabra O sea Usted se va a detener O va a avanzar Usted decide Usted decide Si se va a quedar Si va a agarrar El ritmo Que Dios quiere Que usted tenga O se va a ir relegando Y se va a ir relegando Porque como el enemigo Sabe Que a usted Ya es salvo Entonces Que es lo que hace Le mengua El ritmo De cristianismo A su vida Y que lo hace Lo quiere acomodar Y que lo hace Lo quiere intimidar Que lo hace Lo quiere desanimar Por eso Mis amados Que va a hacer usted Con la oposición En su vida Lo va a detener O va a avanzar El deseo de Dios Es que usted avance Amén El deseo de Dios Es que usted avance Mire otra cosa Que quiero decirle Es que No hay que No hay que No hay por qué Temer a la injusticia Del hombre Si tenemos a un Dios justo ¿Me está oyendo? No tiene por qué Temer A la injusticia Del hombre Si tenemos Un Dios justo Lo único Mis amados Cuando usted No sé si ya pasó Por varias experiencias Yo he pasado Por varias Y una de las cosas Que hay que aprender Es a permitir Que Dios Obre En sus injusticias Permitir Que el obre Decimos por ahí No se ensucie Las manos usted Dos Oiga bien En las injusticias No permita Crearse Raíces de amargura Porque también Es difícil Porque usted Va a perder Buena comunión Con Dios Cuando usted Oiga bien Se ve en las injusticias Tiene que permitir Que Dios actúe No llenarse De raíces De amargura Y tiene que aprender A esperar En Él Nada más Porque sé Que muchos Nos vamos a ver Expuesto A injusticias Ahora Pero eso Van a desarrollar En usted Algo Que se llama Confianza en Dios Vea Vamos a desarrollar Rápidamente Esta Este Sermón O esta hipótesis Por qué No temer Al hombre Que quiera Dañar Tu fe Tal vez Usted Ahorita Este mensaje Como vive En Estados Unidos Lo siente tranquilo Me gustaría Que usted Viviera En un país Musulmán A ver Como le cayera Como anillo Al dedo Ahora Por eso Estoy tratando De decirle Que En su vida El enemigo Va a querer utilizar Siempre el miedo Como obstáculo En su fe Puede utilizar El desánimo Puede utilizar El enojo Puede utilizar Pero en este caso El Señor Jesús Está hablando O en el título De su Biblia No se dice ¿A quién Se debe De temer? Entonces Van a haber momentos Donde usted O Dios Lo va a utilizar O el enemigo Lo va a apartar De los planes Y propósitos De Dios Le pongo el caso En el millo Esa noche Que yo quería O sea Yo quería ir A esa vela Pero tenía mello Amén Pero Dios Me dio la palabra Exacta En ese momento Para poder Ir ahí Y cuando Llegué al pasaje Me salieron Los mareros Y me dijo ¿Y usted quién es? Y yo le dije Miau Le dije Yo soy un pastor Y ando buscando La casa Donde hay una vela A él A él no le cobren Dijo O sea De los 50 Que estábamos En esa vela A todos Les pidieron Un dólar Fíjate Había que pagar Aparte Las monedas Sencillas Que había que Llevar Para jugar Para jugar Naipes Me entiende Pero que triste A él no le cobren Y gracias a Dios No sucedió Ningún incidente Gracias a Dios Hubieron conversiones Gracias a Dios Conocimos más A la familia Gracias a Dios Nos abrieron puertas En el cementerio Para predicar La palabra Gracias a Dios Ganamos para Cristo Al novio De la joven Que habían matado Pero que hubiese Pasado Si en esa ocasión Uno se deja Invadir del miedo Perdemos Ser parte De los planes Y propósitos De Dios Entonces Por eso le digo Veamos Por qué Mis amados No temer al hombre Que quiera dañar Tu fe Por qué No temerle Por qué No Por qué Llena Por qué No permitir al miedo Que te embargue En tu ser En primer lugar Vamos a ver El versículo 4 Ahí Dice En el 4 Mas os digo Que calificativo Le da ahí Amigos Míos Miren Que tremendas Estas palabras Mas os digo Amigos Míos En primer lugar No hay que temer Al hombre Que quiera dañar Nuestra fe Porque tú Tienes al Señor Que Él Te valora ¿Me entiende? Porque tienes al Señor Jesús que te valora Y por qué Pastor No sé si a usted En algún momento Ha pasado ciertas Situaciones difíciles Y alguien le ha dicho Pero no te preocupes Yo soy tu amigo Fíjese que En ocasiones Nosotros Nos podemos Llevar Aquellos que Tal vez No sé si Va a aplicar Esta ilustración Pero Cuando nuestros hijos Tienen problemas Difíciles Y tal vez No tienen la confianza Para decirnos algo Y que se han cerrado Y no tienen esa confianza Para decir Este papá Yo sé que te vas a enojar Pero tengo novio Este mira papá Yo sé que te vas a enojar Pero mira aquí Este mira la nota Este perdóname Ahora Pero para que usted logre Que esa persona Se abra Para que esa persona Sienta confianza Y para poder hablar En usted ¿Qué le dice? ¿Qué le decimos A nuestros hijos? Yo soy tu amigo Amén Y con el cincho Yo soy tu amigo No Pues no sea mucho Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Entonces Vea El Señor Jesús Oiga bien Él fue el ejemplo El primer ejemplo De lo que a Él le hicieron Porque los fariseos El Sanedrín Lo quiso intimidar Y lo llevaron Hasta donde Hasta la muerte Hasta ahí pudieron hacer De ahí más nada Ahora viene el Señor Y para que ellos también Recordaran esas palabras En esos momentos de miedo De esos momentos Donde la fe Se les iba La iban a querer Este Meter miedo Les dice Mas os digo Amigos míos No les dijo Mas os digo Mis discípulos No les dijo Mis hijitos Les dio Una categoría Mejor Que discípulos Amén Que categoría le dio De amigo De amigo De amigo Me habla Por ejemplo El pastor de Manase Me dice Mira este No sabes Mira si me buscas Un hotel por allá Y porque no te quedas En la casa Que tenemos con él Una relación Que tenemos con él Una amistad Una amistad Donde Le permito Que me vea Como yo amanezco Amén Si Que me vea La pijamita De happy face Y todo Que Es que note esto El Señor Para que usted No tenga miedo Que le quiere brindar Confianza Confianza Que usted se sienta Seguro Eso es lo que busca Dios Entonces Porque no le vamos A temer al hombre Que quiera dañar tu fe Porque tienes al Señor Jesús que te valora La palabra griego Aquí de amigos Es filos Si se lo permites Por medio de su Espíritu Santo Te brindará El valor y el ánimo Que necesitas Si usted se lo permite Dios Va a hacer En su vida Hasta usted Hasta donde usted Se lo permita ¿Me está oyendo? Dios Va a hacer Hasta donde usted Se lo permita Yo conozco Personas Que le ponen Límite a su cristianismo Y por eso Sus vidas no cambian O siempre andan En círculos viciosos ¿Por qué? Porque no le permiten Al Espíritu Santo Que les ayude ¿Por qué? Porque no ven a Jesús Como su amigo A mí me sucede Muchas veces En ocasiones Que hay personas Que no son sinceras No me hablan Con la verdad ¿Por qué? Porque quizás No me ven como su amigo Me ven como San Edwin Amén Un santo ¿Y cómo le voy a contar Yo soy el siervo De Jehová? Hermano Si usted supiera También que yo Hoy sinvergüenza Igual es lo peor que usted No se crea O sea Entienda Lo primero Mis amados ¿Por qué no temer Lo que Temer al hombre Que quiera dañar Tu fe? Porque tienes Al Señor Jesús Que te valora Si no No tuviéramos Esa categoría También como Él nos ve Como amigos Como amigos En segundo lugar ¿Por qué no temer Al hombre Que quiera dañar Tu fe? Porque la maldad Del hombre Tiene un límite ¿Me está oyendo? En segundo lugar ¿Por qué no debo De temerle yo A la maldad Del hombre? Porque tiene un límite El libro de Daniel Uno de los Propósitos Centrales De ese libro Es mostrar La soberanía De Dios Dios Sabe Hasta donde Le permite Hacer En la vida De los creyentes El hombre Dios sabe Hasta donde Le permite Al hombre Inconverso Al hombre Duro De corazón Para hacernos daño Dios sabe Hasta donde Porque la maldad Del hombre Tiene límite Mire No es fácil Reconocerlo Pero Dios Tiene propósito En todo lo que Permite en tu vida No es fácil Reconocerlo No es fácil Yo no sé Cuantos aquí Han aguantado Hambre Han aguantado Frío La gallina Busca Sus polluelos No es fácil No es fácil Que usted Diga Y para eso Me vine aquí A Estados Unidos Para dormir En esta cama Para dormir Para dormir En el closet Y ya salí Del closet Para eso Me vine Y para eso He sufrido Tanto Empieza uno Mis amados Pero en medio De todo eso Tiene un límite Tiene un límite No es fácil Reconocerlo Pero Dios Tiene un propósito En todo lo que Permite en tu vida Tiene un propósito Y yo le puedo decir Que en medio De la tribulación Es cuando más Estamos obligados A desarrollar La confianza En Dios En medio De las tribulaciones Se conoce El creyente O el calibre De creyente Que es usted Porque aún No somos buenos Para alabar Y glorificar El nombre del Señor Cuando estamos bien Ore pues Cuando no tiene comida Ore pues Cuando no tenga Para la renta Alabe al Señor Pues Pasemos por ahí Pues si fácil Es decir Pero entonces Vea Yo solo Cuando escribí esto Mis amados Que no es fácil Reconocerlo Pero Dios Tiene un propósito En todo lo que Permite en tu vida Yo me remonté A Génesis Capítulo 51 52 Donde José Le dice a sus hermanos Todo lo malo Que vosotros Pensaste contra mí Dios lo convirtió A bien No es fácil Pero ¿Por qué no vamos A permitir? No vamos a temer Lo que el hombre Quiera dañar tu fe ¿Por qué no temer A lo que el hombre Quiera hacer Para dañar tu fe? Porque la maldad El hombre Tiene límite En las aflicciones También se experimenta La intervención De Dios ¿Me está oyendo? En las aflicciones También se Se experimenta La intervención De Dios En las aflicciones Ahí se ve Mire No sé cuántos Recuerdan Los encarcelamientos Que tuvo Pedro Y dice todavía Que lo metieron A un calabozo Y le pusieron Tanto guardias Y en medio De todo eso Dios lo sacó Y cuando llegó A la casa No le creían ¡Ábranme! ¡Vos no sos! Mire que tremendo Ver en esas aflicciones Usted ve La intervención De Dios ¿Y por qué pastor? Porque en ocasiones Nos confiamos Nos sentimos seguros Dígale Al que está A la par suya Que hay veces Se siente seguro No, si a mí No me van a quitar Del trabajo No, si yo estoy joven Y yo aquí No, y cómo Me va a pasar eso a mí Nos confiamos Y de repente Dios empieza ¡Ay! Como que mi hijo Ya se está volviendo Dependiente del trabajo Se lo voy a quitar Para que se acuerde Quien se lo dio ¡Ay! Como que este mi hijo Ya se le olvidó Que él tiene salud Por mi mano poderosa No por él Y empieza Dios A ponernos un par De afliccioncitas Pero él Lo hace solamente Con el sentido De que nosotros Reaccionemos Podamos Reaccionar Ahora entonces Mire, la maldad Del hombre tiene límite En tercer lugar Oh, ve ahí El versículo Por favor Siempre la segunda parte No temáis A los que matan El cuerpo Y después Nada Nada pueden Hacer Nada pueden Hacer Veamos En tercer lugar Acompáñenme Al versículo 5 Pero os enseñaré A quien Debeis ¿Qué dice ahí? Temer De la palabra griega Foveo ¿Se acuerda usted De las fobias? Mire por ahí Viene el origen De la palabra Foveo Tiene dos connotaciones Temer Y tener miedo O venerar Y reverenciar Esas son las dos connotaciones Que tiene la palabra Foveo O miedo En el griego Ahora dice Pero os enseñaré A quien debéis temer Temer aquel Que después de haber Quitado la vida Tiene poder De echar ¿A dónde? En el infierno Si os digo A ese temer Mire vamos a ver Quiero que me busquen Algunos Estos textos bíblicos Hermano Helio Búsqueme Mateo 5.22 Por favor Hermano Yuri Mateo 5.30 Hermano Israel Mateo 10.28 Y vamos a ver Hermano Richard Mateo 18.9 Vamos a ver El término infierno El término infierno Es inferior Que de latino De latín Perdón Pero la palabra Que en el griego Es Gehenna O gehenna Como usted lo quiera Como le parezca Por favor Hermano Al infierno Ahí la palabra es Gehenna Ajá Gehenna Vamos a ver El siguiente El siguiente Hermano Mateo 5.30 Al infierno Ahí esa palabra Es Gehenna O gehenna Mateo 10.28 Amén Y la última Mateo 18.9 Ok Todos estamos Tuertos Sigamos hermano Mire La palabra Infierno Es gehenna Como le dije Y se deriva Del hebreo Gehinom O valle De Ginom Esto quedaba Al suroeste De Jerusalén Yo no sé Cuántos estudiantes Se acuerdan Cuando vimos La ciudad De Jerusalén Esto queda Al suroeste Allá por el Estanque De Siloé Ahí está El valle De Ginom Mis amados Ese era un lugar En el principio Fue donde un rey Llamado Acas Él ofreció Varios de sus hijos Al dios Moloc Pues en ese lugar Ese lugar Edificado Dio origen A muchos A que muchos Reyes Quemaran A sus hijos En adoración Al rey Moloc Pero A como se llama El rey Josías El rey De Judea Al destruirlo Los lugares De adoración Pagana También convirtió Aquel lugar En un lugar Para quemar Desperdicios O sea Al rey Josías Oiga bien Se le atribuye Que convirtió Ese lugar En vez de ser Un altar Para ofrecer A los niños En holocausto En fuego Lo sustituyó Y fue un lugar Donde se quemaba Basura Y por eso Viene Del hebreo Jinom Jejenna Que Quiere decir La morada De los indios Eso significa Jejenna Ahora Veamos Un poco De esto Mis amados Que más Tenemos Mire Por qué Por qué No temer A lo que el hombre Quiera dañar Tu fe Dice Pero os enseñaré A quien debéis temer En el 5 Temer aquel Temer aquel Que después De haber quitado La vida Tiene poder De echar Al donde dice Al infierno Repasando el infierno Ahí en la palabra Jejenna Que era un lugar Donde se quemaban Los desperdicios Y siempre había fuego Y fue La manera De poder Ilustrar De nuestro Señor Jesucristo El destino Para que ellos Oiga bien Que rechazaron Al Mesías Veamos Y para terminar Por qué No temer Al hombre No temer Al hombre Que quiera dañar Tu fe Por último Por último Mis amados Porque nunca Estarás olvidado Para Dios Mire en el Versículo 6 Comienza con Una pregunta No se venden Cinco pajarillos Por dos cuartos También otras Traducciones Lo traducen Como gurriones No se venden Cinco pajarillos Por dos cuartos Que dice ahí Con todo Ni uno de ellos Que pasa Está olvidado Delante de dos De Dios Pues aún Los cabellos De vuestra cabeza Están Que dice Todos contados No temáis Pues que dice Más Valéis Vosotros Que muchos Pajarillos Entonces En cuarto lugar Mis amados Por qué no Detemer A lo que quieras Por qué no temer Por qué no temer Al hombre Que quiera dañar Tu fe En cuarto lugar Porque nunca Estarás Olvidado Por Dios Nunca Nunca Mis amados Sé que muchas veces Las cosas Que no nos salen Pensamos ¿Será que Dios Me ha olvidado? ¿Será que Dios No está pendiente De mí? ¿Cómo no? Lo que pasa Es que Al menos En el creyente Las pruebas Son el entrenamiento Y desarrollo De su fe Y dos Como ya le he dicho Son el medio Que Dios utiliza Para manifestar Su poder Y tres Mis amados Son los medios Que Dios utiliza Para bendecir Nuestras vidas Entonces Por favor Yo sé que Van a haber momentos Donde el enemigo Le va a querer Meter Miedo Incertidumbre Temor A su fe Y pueden pasar Dos cosas Nada más Como a muchos O se quedan O avanzan Yo espero Que usted Y yo Avancemos Y nos mantengamos Siempre Tras la meta De nuestra fe Hasta que Cristo Venga Le damos un fuerte aplauso Señor Vamos a orar Amantísimo Padre Que estás en los cielos Gracias te damos Por tu palabra Te pedimos En el nombre de Jesús Si en algún momento Señor Nos hemos dejado Intimidar Nos hemos dejado Amedrentar Por algunas situaciones Especialmente Acciones del hombre Te pedimos Padre Santo Que tu espíritu El otro consolador Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas A Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste Por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado A su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas Congregar con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90-029 Será un gusto Tenerte Donde predicamos La sana de ti Te esperamos